Buenos días, buenos días, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por su preferencia. Saludamos como siempre muy afectuosamente a nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando se encuentren bien, gracias, deseamos que hoy que ya se inicia prácticamente, bueno desde la semana pasada la primavera, mejor el clima allá a nuestros paisanos en Chicago, que de todos modos de repente todavía nos decían que estos días, pues hay días que hace mucho frío todavía. Bueno, saludamos a todos ellos en las diferentes regiones de la Unión Americana, Atlanta, Milwaukee, Los Ángeles, Miami, Nueva York. En Nueva York hay mucha gente que está de Jungapeo y Tuxpan. Un saludo para todos nuestros paisanos de Jungapeo y Tuxpan que están en el área de Nueva York, que tengan trabajo y salud, ¿verdad?, para salir adelante. Saludamos a todos los que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com, www.tvmonarca.com. Ahí tenemos nuestra página, usted ingresa en su televisión con internet, en donde quiera que se encuentre. Teniendo usted internet nos puede seguir en www.tvmonarca.com. Ahí en esa página tenemos también información general, periodística y tenemos para ustedes las transmisiones en vivo las 24 horas del día en su televisión con internet, computadora o teléfono. Este lunes 28 de marzo, felicitamos a las personas que llegan por nombre, Prisco, Malco, Alejandro, Rogato, Suceso, Castor, Doroteo, Esperanza, Abad y Gontrán, Rey de Francia. Bueno, pues, feliz inicio de semana para todos. Que nos vaya bien y que haya paz. Queremos paz en México. Nos vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, con información internacional. Ahí pusieron ya en todas las redes donde estamos. Estamos en todas estas redes, en Facebook TV Tajimaroa, Facebook TV Monarca, en fin. Sin freno, la inflación, al terminar la primera quincena de marzo, la inflación anualizada en el Estado superó los 8 puntos porcentuales. ¿Se instalaron todas las redes donde estamos? Sí, ya, el teléfono. Ya, bueno, el teléfono, a ver si lo pueden poner en la cabina, por favor. Sin ahorro real, en alumbrado público. Actual alcaldía prevé ajustes en la ciudad de Morelia. Se gastaron millonadas de pesos para cambiar el alumbrado. México con un pie en Catar. La selección mexicana está virtualmente calificada al Mundial de Catar, luego de derrotar de visitante en su singular de Honduras. Y por la mínima diferencia, un gol que, pues, ni, yo creo que ni el que cabeció allí para meter el gol, ni sabía que había entrado. Es lo más, pues, hizo el intento. Qué mal estamos. Canarios al quinto, el Atlético Morelia, sufrió una dolorosa derrota en casa, frente a los Leones Negros, y desciende hasta el quinto lugar de la tabla en el torneo de la Liga de Expansión. No, pues, así como vamos a aspirar a Primera División, ¿no? Mal, mal, Atlético Morelia, muy mal. Kodak sorprende, la inclusiva cinta Kodak, en la cual participa el mexicano Eugenio Derbez. Sorprendió y se adjudicó tres premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película. Lo explosivo de la noche lo puso Will Smith al cachetear al cómico Chris Rock. Mal, mal por el cómico, ni mal por él. Pandemia se mantiene a la baja. Reportes de las autoridades sanitarias del Estado indican que los contagios de COVID-19 se mantienen a la baja. Cifras en la entidad, casos activos 238, muertes al día 4. Sin freno la inflación, al terminar la primera quincena de marzo, la inflación anualizada en el Estado superó los ocho puntos porcentuales. Pues esto afecta principalmente a las clases medias y medias bajas, económicamente hablando. Y pues a nadie beneficia una inflación, subiendo intereses y todo, que es lo que les conviene a los grandes banqueros, pero ellos ganan de todos modos. Regresa la Secretaría de Salud de Michoacán el indicador de los contagios activos a dos semanas. La clase ya son 100% presenciales en todo el Estado. Esa es buena noticia. Van acciones de presión, amagan normalistas, siguen rechazo al Ceneval. Pues sí, eso está muy mal. ¿Cómo de que no? Tienen que hacer examen para ver si están capacitados o no en ser maestros. Imagínense lo más delicado. No hay semana que no se tengan reuniones con ellos o por algún tema en particular. Si no, dice aquí, si no, yo la gente encargada de las normales. Mariana Sosa, directora. Existen experiencias como la Ciudad de México con el examen único metropolitano donde participan todas las instituciones de educación superior. Sí, hay que apoyar al gobernador. Tiene que haber exámenes. Pues, ¿cómo no? Y menos, y más en el magisterio. Bueno, ahí deben de entrar al magisterio solo gente con vocación y bien preparada. No se puede hacer menos ahí. No hay que bajar la guardia. Triunfa la UTM en robótica. Se lleva segundo puesto en torneo nacional. Recuerda que la convocatoria para el nuevo ingreso aún continúa abierta. Pues, felicidades a la Universidad Tecnológica de Morelia. Estamos a tiempo para todos los que desean, los jóvenes, tanto de secundaria, que desean entrar a las preparatorias. Hay fichas en todas las instituciones. La UBAC tiene todavía apertura para que solicite sus fichas. En la Universidad Michoacán igual está el periodo de preinscripciones, de inscripciones. No echen saco roto, no dejen pasar el tiempo. Promueven labor científica, instalan consejo consultivo en Michoacán. La divulgación es uno de los desafíos en el ramo. También el atraer a nuevas generaciones. Pues, qué bueno. Consolida el Instituto de Educación Media y Superior. Nueva dependencia. Cuenta ya con sus propias oficinas. Es una UPP en forma, afirma directora. Hemos hablado con los trabajadores. Y ellos saben, hasta antes de esta fecha, que comentó el tema con la Secretaría de Educación a partir del 16 de febrero. Es como el Instituto. Estamos operando con personal exclusivamente de confianza, ya que todo el de base se ha quedado en la Secretaría de Educación en el Estado. Bueno, pues, qué bueno. Instituto de Educación Media y Superior. Todo esto en la voz. Está abierto el PRI para, si quieren volver, puerta no se cerrará, dice Memo Valencia. No ocupa dirigencia para seguir, para asegurar una candidatura, dice nuevo líder estatal. El PRI no está para revanchas personales y no puede vivir anclado al pasado. Tengo 40 años y tengo una vida por delante. No me voy a detener para el pasado. Bueno, pues, ya sabe usted que las pasadas elecciones, pues, muchos se fueron con diferentes partidos. No sé si quieren volver, las puertas están abiertas, respondió tajante el nuevo dirigente del PRI, Guillermo Valencia Reyes, sobre si ve el regreso de Jesús Reina García y Fausto Vallejo, Figueroa a las filas del tricolor. Dice, Fausto Vallejo y Jesús Reina se fueron del partido por circunstancias, son parte del pasado de nuestro partido y dieron una lucha muy importante para recuperar el poder y que factores externos lastimaron mucho. Y Valencia dijo, abierta, dejó abierta la propuesta sobre la mesa, si tienen la intención de volver al partido, participaría con ellos, como con cualquier PRIista que quiera sumar a este nuevo proyecto que estamos construyendo. Dice, Confieso que no ha hablado con ellos, salvo con Reina, quien felicitó el día de su cumpleaños y poco antes con Vallejo, pero aclaró que en tiempos recientes no ha platicado con ellos, reconoció que son amigos y nunca negará a sus amigos. Reconozco su gran presencia política y que podrían aportar mucho, pero que toman sus decisiones si nosotros como partido no nos vamos a detener. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con ellos para ver qué nos dicen, ¿verdad? Aquí viene que Memo Valencia asumió el liderazgo del partido Tricolor y ahora con Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas está predestinado a ser un fuerte candidato presidencial gracias a un apellido de mucho peso político homenajeado ininterrumpidamente desde hace 28 años su padre. Silvano Aureoles Conejo libró las denuncias de juicio político interpuestas en su contra en el Congreso del Estado, sin embargo, falta muchísimo tiempo, quizás hasta cuatro años para saber si su cargo llega a tribunales. Todo esto en la columna política también de la voz de Michoacán y una masacre en Palenque se estima en más de 20 muertos. Un comando armado realizó un sangriento ataque en Palenque, clandestino, en la localidad de Las Tinajas, en el municipio de Sinapecuaro, con un subsaldo fatal fatal de 20 muertos, 17 hombres y 3 mujeres y al menos 5 heridos según reporte de la Fiscalía General del Estado. Bueno, hoy en la mañanera incluso habló de ello el Presidente de la República y dice que es un pleito entre dos grupos. accidentes, hombres siguen los accidentes de tráfico, seis fallecidos, en tres municipios de Michoacán se registraron tres accidentes vehiculares que dejaron seis personas fallecidas. El primer hecho ocurrió la noche del sábado sobre la carretera Morelia-Pascuaro donde un vehículo chocó y en el sitio hubo dos muertos y dos heridos. Bueno, el segundo caso sucedió la madrugada de este domingo sobre la autopista de Occidente a la altura de la región de Cuiceo donde sus ocupantes fenecieron y otro quedó malherido. Se desconoce la identidad de las personas. El carro siniestrado es un Volkswagen negro con placas de circulación PFK 276D. Y el último sobre la carretera Tiripetío-Acuitio un adolescente que viajaba a bordo de una motocicleta murió cuando la mencionada unidad y un auto protagonizaron un choque hubo un lesionado además del joven muerto motociclista. Siguen los accidentes por todos lados y hay a un adolescente que andaba perdida en Coalcomán afortunadamente y sigue en una gasolinera de la ciudad de Hidalgo ataque a tiros deja dos personas fallecidas una mujer quedó herida y requirió ser hospitalizada la policía indaga móvil e identidad de los obsesos una agresión a balazos perpetrada por delincuentes en una estación de gasolina del municipio de Hidalgo dejó como saldo dos personas fallecidas y una mujer lesionada no se ha dado información sobre los afectados bueno pues eso es lo que tenemos así muy rápidamente de notas en la voz de Michoacán el diario más importante del estado en deportes pues nueva caída Atlético Morelia sufrió su cuarta derrota y la segunda en fila al perder 0-1 en el estadio Morelos frente a los leones negros de la UDG resultado con el que los canarios cayeron ahora hasta la quinta posición se pone en la capa con éxito se realizó en Morelia la quinta carrera Atlético Superhéroe 2022 en la liga femenil hoy hay cuatro partidos Toluca contra Querétaro a las 4 de la tarde Pachuca contra Mazatlán a las 19 horas Tijuana contra Necaxa a las 21 horas León contra Chivas a las 21 horas en deportes todo lo encuentra en la voz de Michoacán que por cierto pues Verstappen el coequipero de Checo Pérez ganó ayer el gran premio allá en Arabia Checo Pérez pues iba muy bien hasta la 16ª vuelta por ahí tuvo problemas con la llanta fue rebasado por Verstappen y por Leclerc fue un agarre muy fuerte entre los Ferrari y el equipo de Checo Pérez así es que quedaron de esta manera Verstappen primer lugar Leclerc segundo lugar y Sáenz también de Ferrari tercer lugar y Checo Pérez cuarto lugar bueno pues pinta bien pinta bien para que Checo Pérez siga manteniéndose entre los primeros cinco corredores del mundo dulce victoria Coda fue la ganadora a mejor película con los premios Oscar cinta sobre una familia de sordos con una hija con capacidad auditiva Eugenio Derbez es parte de este reparto ahí lo vemos subiendo allí al escenario para recibir el Oscar ahí está Eugenio Derbez que ahora anda en polémica por la crítica que hizo al Tren Maya Amor Eterno Literatura Cenizas de la Gaba esposa de Gabriel García Márquez descansarán de ahora en adelante junto al escritor en Colombia dará salto al cine Yatra asegura que le gustaría poder participar en una película bueno todo eso en espectáculos cultura bienestar belleza cocina incluso aquí hay también este los ¿cómo se son? los cursigramas y hasta los horóscopos en esta sección Derbez festeja al doble el mexicano Eugenio Derbez a ver si lo pueden poner ahí en alguna foto de los Oscars el mexicano Eugenio Derbez asistió a la ceremonia de las premios Oscar luego de que la academia de cine nominó la película estadounidense Coda en la cual él participa como parte del evento muy temprano el comediante recibió un ramo de rosas pintadas de color dorado muy al estilo de la estatuilla que espera que su producción reciba esta noche bueno recibió la noche de ayer en la 94 entrega de los premios a la cual asistió de manera repentina después de que obtuvo el permiso en las grabaciones de una próxima película para asistir junto a algunos de sus compañeros como Troy Kotsur que también está nominado en la categoría de mejor actor bueno ahí vemos a Derbez a la izquierda ahí lo vemos con sus compañeros de película dice les quiero contar todos los detalles que hay detrás de la premiación que son muy interesantes y la verdad es que nadie los comenta poco a poco durante la que resta de fin de semana les voy a contar varias cosas que se me hicieron muy importantes bueno ahí está Derbez felicidades a este paisano que cada día está teniendo ya más trabajo en películas en Hollywood hacía tiempo que no teníamos un mexicano tenemos unas mexicanas que si están ya siendo época allá ahorita se me fue el nombre de una mexicana que tiene mucho éxito hoy vigilan con mano dura debido a una ola de violencia pandillera que ha dejado 76 homicidios en dos días el gobierno de El Salvador promulgó con aval del parlamento el estado de excepción restringiendo las libertades civiles y ampliando los poderes de la policía y el ejército esto en El Salvador Banamex compró a $19.40 y vendió a $20.53 Bancomer compró a $19.40 y vendió a $20.30 el dólar ayer en Afirme compró a $19 y lo vendió a $20.50 la bolsa mexicana sube .71% y los CETES pagan $6.49 al año el Inegi reporta una mayor alza en precios en los básicos pues de esto no habla nada la federación que se puede hacer que programas de apoyo puede haber ya no hay CONASUPO ahora se llama SEGALMEX algo así pues muy callados en la defensa de la economía familiar aumenta los pagos de servicios en línea que más tenemos revocación en recta final faltan dos semanas para el proceso de hoy en 15 dice aquí el INE ha puesto el sistema de consulta única ubica tu casilla para ingresar y conocer ubicaciones de casillas el 10 de abril vamos a ver si el INE nos da más información sobre esto que es una cuestión de educación cívica Víctor Alarcón politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana dice existen condiciones que hacen que en vez de ser ejercicio ciudadano se vuelva ejercicio del Estado por el desvío de recursos Gabriela Jiménez que sigue la democracia se ven las ganas de la gente por participar la desinformación del INE que desde un inicio estuvo obstruyendo el proceso bueno cada quien habla como le va en la feria ¿no? la Secretaría de Salud registra menos contagios son 10 estados los que más casos han presentado pese a que México está en semáforo verde bueno no dice cuáles son los estados que más tienen impone El Salvador estado de excepción bueno vamos ahora a irnos con a ver si tenemos información que según eso pues ha bajado los contagios de COVID bueno pues veamos nadie quiso el avión presidencial y ahora lo rentarán para bodas 15 años u otros eventos masacre en Sinapecuaro fue un ataque de un grupo contra otro dice López Obrador equipo especial investigará bueno con una ceremonia médico tradicionales alejan malas vibras del tianguis artesanal de Uruapan ahí vemos esta mujer bueno de 42 contagios de COVID 19 el sábado Michoacán pasa a 9 el día de ayer domingo y reporta 238 casos activos esto es lo que tenemos la ONU tratará de mediar para lograr un alto al fuego humanitario en Ucrania vamos a ver contagios a ver si viene la lista de 42 contagios de ayer contabilizados el sábado 42 pasó el domingo a 9 y siguen 238 casos activos mientras ayer sábado el estado de Michoacán se reportaba 42 casos nuevos de COVID 19 el día de hoy la Secretaría de Salud estatal consigna solo 9 nuevos contagios en la plataforma que utiliza para llevar el registro de la pandemia sin embargo es preciso anotar que ayer en un principio se consignaban 84 contagios pero luego dependencia señaló que la cifra se debía a cuestiones de mantenimiento que ya están siendo arregladas y tuvieron que rectificar la cantidad de contagios del día según los datos del 27 de marzo los contagios en la última jornada correspondieron a dos municipios 7 en Morelia y dos en Uruapan de esta forma un total en la entidad suman 172.182 casos acumulados en dos años de pandemia aunque los contagios diarios reportados por la Secretaría de Salud en Michoacán han bajado en las últimas semanas en lo que va de marzo se han confirmado 3.204 casos de enfermedad que son más que todos los contagios acumulados en noviembre y diciembre del año pasado bueno reportan cuatro fallecidos el domingo dos por ocurrencia dice aquí siendo una en Uruapan y otra en Sinsunzan y dos extemporáneas es decir que sucedieron hace varios días una en Morelia y otra en Uruapan en lo que va de marzo han fallecido 98 personas en el estado por complicaciones de COVID-19 y en total suman 8.548 defunciones de michoacanos desde que el coronavirus llegó al estado la mayoría de personas que fallecieron a causa del coronavirus en la entidad tenían más de 50 años pues representan 83% de todos los decesos bueno de todos modos hay que tener precauciones sobre todo si entramos a lugares cerrados o hacinados pues el cubrebocas yo creo que debemos permanecer siempre cuando menos todo este año ya aunque se está previendo que en espacios abiertos o en la calle pues ya no se use el cubrebocas esto lo determinarán en los próximos 10 días bueno vamos ahora a información de corte internacional breve para ustedes y que podamos estar al día en la información internacional nos vamos con Penélope Cruz emocionada por estar nominada al Oscar junto a su esposo Javier Bardem bueno pues no les tocó más información Encanto de Disney conquista Hollywood y se lleva el Oscar a mejor película animada el actor el actor sordo Troy Coltsur gana el Oscar a mejor actor de reparto bueno todo esto ya lo dimos cuenta Ariana de Boce gana el Oscar a la mejor actriz de reparto por amor sin barreras vamos a ver quién es ella aunque ahora pues según eso no hubo mucho rating como se venía dando en desde antes del COVID ¿no? con el COVID pues se hizo virtual el primer año después en una forma muy sencilla el año pasado y dice aquí Ariana de Boce ganó el domingo el Oscar a la mejor actriz de reparto con su interpretación de Anita en la nueva versión de Steve Spielberg de Amor sin barreras un clásico ¿no? Amor sin barreras regresamos aquí y tenemos más información bueno Will Smith gana el Oscar al mejor actor tras golpear a Chris Rock en el escenario es una acción muy fuera de contexto mal por este Will Smith aunque pues dicen que tenía razón porque el cómico ya ve que de repente hay algunos comediantes que este pues hacen mucha burla y en este caso este comediante se estaba burlando del peinado de la esposa de Will Smith y se molestó se paró y le dio una cachetada a este comediante pues Will Smith ganó este domingo el Oscar al mejor actor por su papel en la película Ray Richard una familia ganadora minutos después de volverse viral por haber golpeado al presentador Chris Rock en el escenario mal por los dos uno por burlarse del peinado de la esposa de Will Smith y Will Smith que debió haber tomado las cosas con más tranquilidad o simplemente no contestar nada y Coda retumba ganar con histórico Oscar a la mejor película y ahí un mexicano destacado Derbez en otra información confinada la mitad de la ciudad de China de Shanghai por brote de COVID-19 híjole Shanghai quiere decir que no están bien en China con el COVID le está llegando tarde no millones de personas en la parte este del centro financiero chino del Shanghai fueron confinadas el lunes en sus casas para contener el mayor brote de COVID en el país así es que después de que China se estimaba que estaba controlando bien estos contagios pues les llega tarde algunos países que son los que primero fueron contagiados y están en una cuarta etapa pero a ver si regresamos aquí a la pantalla al estudio bueno cinco sospechosos detenidos en Israel tras ataque reivindicado por la el ejército islámico pues sigue el terrorismo allá en el medio oriente se encuentra entre Putin y Zelensky un encuentro entre Putin y Zelensky será contraproducente afirma canciller ruso si por los dos son no se van a dejar van a permitirse dejar no tiene caso que se reúnan deben de ser algunas representaciones de cada país pero pues deben de tener el aval de algún organismo creíble que respete tanto Rusia como Ucrania pues la única es la ONU pero no hay quien pueda armar esa plática para acabar con esta guerra de verdad decía un dirigente internacional una guerra estúpida pero inhumana por la cantidad de gente inocente que muere por estos conflictos vamos a irnos a un corte y regresamos con información nacional y regional Michoacán destino ideal en Semana Santa descubre la magia y el color de nuestros pueblos mágicos la majestuosidad de iglesias y catedrales tesoros arquitectónicos de hoteles y restaurantes el paraíso natural de playas bosques y lagos el ambiente familiar en los balnearios pero sobre todo descubre la sonrisa y amabilidad de nuestra gente Michoacán el alma de México Michoacán destino ideal en Semana Santa descubre la magia y el color de nuestros pueblos mágicos visite el tianguis artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan el más grande de América Latina más de mil artesanos comparten su talento con el mundo del 9 al 24 de abril Centro Histórico disfruta de las mejores piezas sexagésimo primer concurso estatal de artesanías de Uruapan exposición y venta del 9 al 17 de abril Casa de la Cultura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Dice aquí Gracias por ver el video 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 Bueno No ha dicho nada Gracias por ver el video 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 Con su permiso. Buenos días. Gracias por acompañarnos, presidente. Gracias. Gracias aquí por su hospitalidad. Queremos presentarles el Plan Integral de Paz para la Región Lerma Chapala, el cual deriva del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, el Fortapaz, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de los ayuntamientos en materia de seguridad con asignación de recursos para capacitación, infraestructura, equipamiento y prevención social del delito. Por supuesto, el Fortapaz es muy puntual en la utilización y distribución de la inversión que recibe de los municipios y deben cubrirse los siguientes rubros. Profesionalización policial, equipamiento de seguridad pública, infraestructura de seguridad pública, prevención y participación ciudadana, Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, como lo comentábamos con el presidente, algo importantísimo, de lo cual hoy adolece el municipio. Red Nacional de Radiocomunicación, Video Vigilancia y Geolocalización. La semana pasada, como se los hicimos saber, comenzaron a asignarse los recursos para los municipios seleccionados. En este primer momento, se trata de 13 municipios que ya aprobaron los procesos pertinentes y se encuentran listos para asignar su respectivo convenio o incluso ya lo firmaron. Los municipios de esta etapa son Buenavista, Jacona, Tangandandapio, Tangancícuaro, Uruapan, Yurécuaro, Zamora, Hidalgo, Marabatío, Pátzcuaro, Salvador, Escalante, Tarímbaro y Zitácuaro. Y la inversión destinada a este grupo de municipios es de 175 millones 181 mil pesos. En este momento ya se han firmado convenios con Buenavista, Jacoma, Tangandandapio, Tangancícuaro, Uruapan, Yurécuaro y en unos minutos más Zamora. Por un total de 87 millones 450 mil 490, tal y como se muestra en la distribución de la pantalla que estamos aquí presentando, porque debemos recordar, siendo lo siguiente por municipio. Buenavista, un total fortapaz, 5 millones 512 mil 717, Jacona, con una aportación total conjunta de 8 millones 794 mil 512, Tangamandapio, con una aportación total fortapaz de 5 millones 256 mil 583, Tangancícuaro, con una aportación total de 5 millones 832 mil 600, Uruapan, con una aportación total conjunta de 27 millones 283 mil, con 8 centavos, Yurécuaro, con una aportación total de 4 millones 663 mil 146, y Zamora, con una aportación conjunta de 30 millones 107 mil 914. Porque debemos recordar que el gobierno del estado aporta el 70%, mientras que los municipios deben cubrir el 30% restante. En el caso particular de Zamora, la inversión total es por 30 millones 107 mil 914, con 87 centavos. Cantidad que será dedicada a programas con prioridad nacional y otros tipos de subprogramas, y que se distribuirán entre los rubros que podemos ver en la presentación. Profesionalización y capacitación de los elementos de seguridad pública, equipamiento de las instituciones de seguridad pública, prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, y la Red Nacional de Radiocomunicaciones. Finalmente, la inversión total del Fortapaz para la región Lerma-Chapala será de 50 millones de pesos. Con estos esfuerzos, el gobierno de Michoacán ratifica su compromiso con la seguridad ciudadana y la reconstrucción de la paz. Pero además, cumple con su vocación de un gobierno municipalista, el descentralizar los recursos públicos para atender las necesidades de los gobiernos locales, e incluida las comunidades con autogobierno, de manera estratégica. Y finalmente, informarles que en el primer cuatrimestre del año, se comenzarán a liberar los recursos para el Fortapaz comiencen a operar en las distintas regiones de Michoacán. Muchas gracias. Gracias, secretario. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es una estrategia denominada Barrio Bienestar, que va a dar inicio aquí en Zamora, que tiene que ver con reconstrucción del tejido social, regeneración de las aptitudes sociales, económicas, sociales, de convivencia, en las colonias, en las comunidades más afectadas por la delincuencia. Tenemos una simbiosis muy desafortunada entre delincuencia, índices delictivos y pobreza. Tenemos esa cuestión, todos los datos, toda la información que tenemos a la mano nos indica que la falta de oportunidades o de una convivencia sana, de una convivencia normal, de una convivencia con vecinos, con la comunidad, con las autoridades, es fundamental para lograr una paz duradera. Voy a pedirle a la secretaria, a Carolina Rangel, que nos explique este programa de estrategia de Barrio Bienestar, que no es una estrategia de seguridad pública, es una estrategia social, es una estrategia de bienestar para la población. Carolina, gracias. Gracias, gobernador. Estrategia en coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno y, claro, también la sociedad civil. Para atender de manera integral a la población de los municipios con más altos índices de violencia y con alta tasa de inseguridad a través de acciones de bienestar social para fortalecer la paz. Hablamos de un conjunto de acciones y programas como intervención en las colonias con mayor incidencia electiva, desde alumbrado, calles, mejoramiento, servicios, programas de bienestar estatales y federales, capacitaciones comunitarias, acompañamiento y atención para casos de violencia, deporte, cultura y recreación, recuperación de espacios públicos y, así, de igual manera, acciones de salud pública. El impacto y los beneficios que esperamos es principalmente la recuperación de valores, los cuales se han ido perdiendo, y la reconstrucción del tejido social, lo cual, a su vez, va a resultar en la disminución de incidencia delictiva. Y aunque se aplicará de manera focalizada en colonias de alto índice de violencia, los resultados de esta estrategia serán integrales y se verán también en un impacto municipal y estatal. Barrio Bienestar tendrá presencia en los municipios de Zamora, Jacona, Morelia, Uruapan, Tarímbaro y Zitacuaro, como primeros municipios. Pero, justamente, vamos a iniciar con estas acciones aquí en Zamora. Ahora bien, sí es cierto que la estrategia necesita de los sectores público, privado y sociedad civil, habrá instituciones que participarán y serán las principales promotoras. Como ya lo mencionamos, estamos encabezados desde la Secretaría del Bienestar. Pero también estarán participando Secretaría de Salud, el Sistema DIF Estatal, la Secretaría de Igualdad Sustentiva y Desarrollo de las Mujeres, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y claro, la Delegación de Programas Federales. Es decir, la coordinación de la estrategia recae en el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Bienestar, para lo que se conformará una coordinación operativa que dará atención y seguimiento a las acciones durante la implementación de la estrategia. Por supuesto, como podemos ver ahorita en las pantallas, cada una de las dependencias realizará diferentes acciones, lo cual podemos ver en las demás diapositivas. En resumen, Barrio Bienestar es un gran esfuerzo de coordinación de acciones sociales, de atención y prevención con intervención federal, estatal y municipal, que además irá de la par de la estrategia de seguridad y de los esfuerzos y acciones coordinados que contempla el Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, conocido como Fortapaz. Porque estamos conscientes que la estrategia de seguridad que no atiende las causas resulta insuficiente para lograr un verdadero cambio. Por esta razón, Barrio Bienestar es una estrategia focalizada en zonas identificadas con alta incidencia delictiva y de inseguridad, donde se sentirá el brazo social y de bienestar del Gobierno, lo cual buscará atacar las causas de la violencia. Y les vamos a seguir informando. Muchísimas gracias. Gracias. Toda esta estrategia de Barrio Bienestar va a estar permanentemente coordinada con la Presidencia Municipal de Zamora. Estamos ya trabajando, se levantó un primer levantamiento de 10 colonias. Estas 10 colonias las trabajamos en conjunto con el Ayuntamiento, con el área de prevención del delito y participación ciudadana. Quien nos da la información, quien conoce de primera mano las necesidades, es precisamente el Ayuntamiento de Zamora, la Presidencia Municipal. Por eso este trabajo de Barrio Bienestar está 100% coordinado también con las instancias a nivel municipal. No es solamente un esfuerzo estatal, sino es un esfuerzo conjunto con las presidencias municipales. Le voy a dar la palabra, por supuesto, a nuestro anfitrión, a Carlos Soto, que siempre ha distinguido su labor política como presidente con una estrecha relación con el gobierno del Estado, lo cual agradezco. Nosotros tenemos un compromiso común que es Zamora, que es Michoacán. Ahí lo que vale es el bienestar de la gente, de los ciudadanos, y en ese sentido estamos trabajando. Presidente, adelante, gracias. Muchas gracias. Bienvenidos todos los medios de comunicación. Quiero agradecer primeramente, infinitamente también, al gobernador del Estado, a mi amigo, Alfredo Ramírez, que ha mostrado un gran, gran interés por Zamora. Tú, todo tu equipo, quiero mandar un saludo también a la presidenta del DIF estatal, por todo el apoyo y todo el cariño que muestra para Zamora, y a cada uno de tus secretarios. Secretario, gracias, porque se han puesto a trabajar muy bien por Zamora, y esa atención que nos dan en cada ida a Morelia, en cada necesidad, en cada llamada, que damos al gobernador, luego, luego lo instruye para que salgamos adelante en cualquier situación que tenemos. Zamora es prioridad para nuestro gobernador. Yo digo muchas veces que somos sus consentidos, pero tampoco lo puedo decir mucho, porque es todo un gran Estado y grandes municipios que requieren de la misma atención. Pero esta zona de Zamora la ha tomado muy, muy en serio, y vemos nosotros toda esta disposición y ganas que tienes de hacer por Zamora y por la región algo grande para que Michoacán salga adelante. Yo agradezco mucho esta gran iniciativa del programa Fortapaz, único en la República Mexicana, y que daremos ejemplo junto con ustedes, trabajando nosotros como municipio en la parte que nos corresponda. Agradezco también mucho al fiscal regional, junto contigo, por todo ese apoyo que nos dieron para en próximas fechas ya instalar, poner la primera piedra del Centro de Justicia Integral para la Mujer. Y quiero decirles que desde la creación de la unidad especializada de violencia contra las mujeres, se han atendido ya 21 reportes, señor gobernador, a partir de que lo pusimos en marcha, y en este primer trimestre la Policía Municipal ha generado un total de 128 puestas a disposición de la Fiscalía. Marzo refleja una gran disminución de la incidencia delictiva en comparación con los dos meses anteriores y con el análisis de marzo de los últimos tres años. En Zamora la participación de los tres niveles de gobierno reúne un total de 1.347 elementos corporativos como Estado de Fuerza y entre el Fortapaz y el Centro de Justicia Integral para la Mujer se invertirán en Zamora más de un total de 47 millones de pesos en acciones políticas que inciden directamente en materia de seguridad. Gracias también señor gobernador y todo su gabinete por poner a Zamora en el en la foco de atención para este gran programa que vamos a arrancar Barrio Bienestar un bienestar un programa como ya lo dijeron un programa integral donde participaremos las diferentes secretarías de gobierno del Estado y el gobierno municipal donde se identificaron las 10 colonias con mayor índice delictivo y a través de estos comités de representación social de la comunidad en atención se van a aplicar programas sociales estamos muy contentos por todo el apoyo que nos estás dando por toda la inversión que estás haciendo por Zamora pero sobre todo decirte que aquí en Zamora y a nombre de las Zamoranas y de los Zamoranos agradecemos muchísimo que estés aquí con toda la atención que has puesto casi cada 15 días cada semana estás aquí con nosotros lo cual quiere decir que demuestra un gran interés en tu gobierno y nosotros nos comprometemos a que juntos saldremos adelante y haremos que Michoacán sea el mejor Estado de la República Mexicana gracias señor gobernador a continuación diálogo con medios de comunicación primer pregunta Guadalupe Rebeca González Lupita Medios gobernador buenos días bienvenido a Zamora mi pregunta es de qué manera va a funcionar el portapaz pero y también cuándo porque Zamora es visto a nivel internacional como el lugar número uno en delincuencia de qué manera el gobierno está preocupado para que esto se quite de esta imagen pero también nos mencionaban que los primeros cuatro meses del año es que se va a destinar este recurso estamos por iniciar el cuarto mes va a ser de una sola exhibición va a ser gradual y cuál es el compromiso que hace usted como gobernador con Zamora para evitar tanta delincuencia gracias estamos ocupados en el tema esto no es un tema de preocupaciones es de ocupaciones y estamos ocupados en atender todo Michoacán pero tenemos específicamente en Zamora el compromiso podemos ver la presentación donde viene a donde se destinan los recursos del portapaz a ver si lo podemos aquí esta si ustedes observan cada una es un proceso distinto por ejemplo la profesionalización capacitación de los elementos policíacos escuelas públicas una inversión de dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil quinientos cuando revisé el expediente viene desglosado en varias capacitaciones una por ejemplo es el tema de género otras son las capacitaciones básicas policíacas entonces estos cursos se llevan su tiempo lo que ya está liberado es el recurso para elaborar los contratos los convenios ver dónde se van a capacitar los policías esto nos puede llevar quizás ocho nueve meses de capacitaciones porque son distintos tipos de capacitaciones luego viene equipamiento que es la compra de armamento patrullas motocicletas eso se hace a través de una licitación la licitación tiene su propio tiempo aproximadamente se puede llevar entre dos a tres meses el esquema y luego tenemos el tema de prevención del delito participación ciudadana prevención de la violencia contra la mujer esto se lleva también todo el año esos sí son recursos que se ejercen a partir inmediatamente a partir del mes de abril a el mes de diciembre es una serie de trabajos para prevención del delito y participación ciudadana entonces cada uno tiene su componente hay algo muy importante esta inversión que se va a hacer del sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas ¿qué significa? que ya va a contar Zamora con su 911 va a contar ya con una telecomunicación encriptada de sus fuerzas policíacas ya no se van a comunicar vía whatsapp ya no se van a comunicar vía radios este normales por frecuencias normales sino encriptadas ¿sí? aquí si ustedes lo pueden ver viene toda una estrategia a través del Fortapaz o sea el Fortapaz no nada más son recursos que se entregan este de manera global sin tonizón sino viene perfectamente estructurado a dónde va el recurso y por qué se asigna ese recurso ¿sí? pero a partir de hoy que firmamos el convenio ahora sí que se desatan todos estos procesos administrativos todos esos procedimientos porque el recurso ya está asignado para el municipio de Zamora eso es coordinado por supuesto con el sistema estatal de seguridad pública porque el 911 por eso se denomina red nacional de radiocomunicación debe estar enlazado con el 911 nacional y con el sistema nacional de seguridad pública gracias siguiente pregunta Oscar de la Rosa medio el independiente bueno señor gobernador presidente funcionarios preguntarle señor gobernador muchas personas han cuestionado el funcionamiento de las cámaras que están instaladas en Zamora preguntarle si dentro bueno sabemos que ya hay una partida ya asignada a estos rubros pero preguntarle qué va a pasar en ese sentido con las cámaras en su momento también se dejó por ahí pendiente un proyecto sobre un cuartel regional acá hacia la parte de la guanumera aquí en Zamora y este también presidente Carlos Soto si me puede auxiliar con esto lo del proyecto del centro de atención integral para la mujer qué inversión va a tener específicamente muchas gracias gracias estamos mira cuando asumimos la administración y hasta hace poco las cámaras los arcos carreteros que estaban en Zamora no funcionaban cuando llegamos a la administración el 50% de las cámaras no funcionaban ya se están reactivando actualmente los arcos carreteros en Zamora ya funcionan ya están operativos se está haciendo toda una labor en ese sentido hay un coartel de la policía estatal en Zamora que está en construcción pero mientras eso ocurre ya la presidencia municipal de Zamora nos ofreció y nos dio en como dato allá por la rinconada una instalación para que los policías estatales tengan mejores condiciones para realizar sus actividades este cuartel sigue en construcción espero que pronto lo tengamos ya operativo pero en lo que eso ocurre ya agradezco mucho al presidente municipal Carlos Soto por habernos también facilitado instalaciones le doy la palabra al presidente para que nos hable de este centro de justicia para las mujeres que se instalará aquí en Zamora gracias señor presidente sí muchas gracias primero agradecer nuevamente al señor gobernador y al fiscal regional por la gran intención que tuvieron desde hace ya más de seis meses de poner aquí en Zamora ese centro integral de justicia para la mujer me hicieron el favor de invitarme a la inauguración del centro integral en Morelia y ahí mismo definieron junto con el gobierno federal que en Zamora tenía que instalarse eso también debido al gran número de mujeres violentadas y que era necesario que entrar aquí en Zamora este es un esfuerzo tripartito entre el gobierno federal el gobierno del estado y el municipio con iniciativa del gobierno estatal el 23 de marzo se publicó ya en el diario oficial de la federación el convenio para la participación de estos recursos una inversión de 17 millones de pesos va a beneficiar a 15 municipios un total de 571 mil 805 habitantes y estos municipios son Chilchota Coeneo Ecuandureo Guaniqueo Ixclan Jacona Jiménez Purépero Tangamandapio Tangancícuaro Plaza Salca Vistermosa Zacapu y Zamora por eso cuando hablamos de todos estos grandes proyectos y nombran a Zamora a mi me gustaría siempre y siempre lo digo con los presidentes municipales no es solo para Zamora es para una gran región únicamente que Zamora representa un municipio con más número de habitantes y un poquito más grande pero es para beneficio de muchos de los municipios más pequeños no menos importantes pero que van a salir también muy beneficiados por todos estos proyectos Siguiente pregunta María Teresa de Jesús Chávez medio contracorriente Bienvenido señor gobernador mi pregunta es ¿qué opinión le merece el hecho de que la justicia perdón si la paz es producto de la la paz y tranquilidad es producto de la justicia porque todos los ciudadanos quejamos de la falta de justicia Bueno lo que tenemos que hacer y estamos haciendo es cero impunidad es decir si hay actos delictivos pero estos no deben quedar impunes debe aplicarse justicia en cada uno de estos cero impunidad para cualquier acto delictivo eso es la mejor forma de inhibir como usted lo dice la delincuencia que no existe impunidad y que haya justicia eso es lo que tenemos que buscar y lograr tenemos el caso por ejemplo de los feminicidios que ya mandamos una iniciativa al Congreso del Estado de Michoacán para homologar el delito de feminicidio a el tipo penal federal viene una parte de esta reforma donde estamos solicitando que aquellas autoridades de procuración de justicia de administración de justicia la procuración de justicia la hace la fiscalía y la administración los jueces que entorpezcan alarguen los procesos sean sancionados pero también que el tipo penal de feminicidio sea el que ocurre en la realidad les pongo un caso en Michoacán no se considera feminicidio cuando el agresor es la pareja sentimental conyugal de la mujer eso es un contrasentido por eso estamos solicitando la reforma al código penal del feminicidio en Michoacán para que efectivamente porque la mayoría de los homicidios que son feminicidios en Michoacán tienen que ver que quien los perpetra quien los comete pues son personas cercanas a la víctima que le dan confianza a la víctima entonces eso es un agravante porque la víctima pues va con toda confianza con esa persona que resulta que es su agresor entonces cero impunidad gracias siguiente pregunta Enrique Covarrubias medio el pregonero de Zamora gracias señor gobernador bienvenido cae usted en un bueno en un terreno fértil aquí en esta ciudad de Zamora me queda claro señor que para implementar la estrategia de barrio bienestar pues tuvo que hacer primeramente un diagnóstico situacional en donde pues tienen sus indicativos sus reglas de operación y todas esas cuestiones hay un detalle donde hay una concatenación que es la salud educación y el deporte no escuché que se haya mencionado la educación en la semana escuché yo que se estaba haciendo una limpia en la sed sobre aviadores y todas esas cuestiones de sus manos funcionarios que dice que trabajan pero no dice que cobran pero no trabajan algo así mi pregunta es esa que se está realizando señor gobernador y si hay algún tiempo un plazo inmediato para esto gracias si en la presentación miren vamos a ver la presentación de barrio bienestar si la tenemos por ahí donde vienen las dependencias participantes pero si está salud si está educación está el DIF por ejemplo aquí con todas estas acciones creo que es la anterior la de salud la secretaría es el secretario estatal de seguridad pública salud aquí está atención de consulta médica mediante tráiler centros de salud casa por casa atención a la salud mental y adicciones que es un tema muy fuerte muy grave en michoacán y varias acciones más de salud adelante el DIF el SECUFID las escuelas deportivas como escenarios de cultura física y deporte adelante cultura el ICADMI ESCOP Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas sobre todo con obras por cooperación la delegación del bienestar están todas las instituciones incluyendo salud incluyendo cultura para atender el tema de barrio bienestar gracias última pregunta Laura Ávalos Canal 13 Televisión Buenos días preguntarle gobernador hace un momento cuando hacía mención del hecho que sucedió en Sinapecuaro señalaba que cortaron de taco cualquier pacto con delincuentes cuáles cortaron si tenía conocimiento de cuando ustedes llegaron al poder qué otros pactos había también preguntarle en el tema de los feminicidios Michoacán ocupa por lo menos cinco municipios encuentran entre los cien que tienen mayor incidencia justamente en este mismo tenor de que se habla sobre la prevención que se está haciendo desde el gobierno para para evitar que los municipios de aquí de la entidad Michoacana bueno Morelia se ubica en segundo a nivel nacional con tres muertas durante lo que va de este año sí son varias acciones en el tema de feminicidios primero lo de Sinapec a ver aquí no hay más que una sola línea que es la de combatir la delincuencia ¿sí? y lo otro pues bueno lo otro está en carpetas de investigación no podemos dar mayor información hay que ser también muy prudentes tácticos en esta situación pero decirlo que estamos trabajando para la cero impunidad en Michoacán en el tema de feminicidios de verdad urge que el Congreso legisle que le dé más herramientas a la Procuración de Justicia a Seguridad Pública a los jueces para que no haya impunidad en el tema de feminicidio en Michoacán en Zamora se va a instalar este centro de Justicia para las Mujeres en Uruapan revisamos ahora que estuve en Uruapan el propio Fortapaz va a aportar recursos para atender la violencia contra las Mujeres en prevención de violencia contra las Mujeres pero también en atención para que en estos centros integrales de Justicia para la Mujer existan trabajadoras sociales psicólogas abogadas abogados que hagan la defensa que hagan el acuerpamiento en favor de las Mujeres gracias es todo señor Gobernador muchas gracias gracias a todos gracias ortofil para la Mujeres Gracias por ver el video. 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 Bien, pues regresamos al estudio. Tenemos nuevamente aquí estas imágenes para las personas jóvenes de 18 a 29 años. Se les hace la... se les reitera la invitación para que acudan a aplicarse la vacuna de refuerzo. Hay personas de 18 a 29 años en el municipio de Hidalgo, concretamente allí en la unidad deportiva. Hoy se está llevando a cabo esta segunda jornada. La primera fue el viernes. No están llegando todos los jóvenes. Necesitan aprovechar esto. Esto no dejen pasar más tiempo. El día de mañana será el último día de la aplicación de AstraZeneca de refuerzo. Pero el miércoles y jueves continuará con otra vacuna y se estima que ya para miércoles y jueves se pueda estar aplicando a otras edades. La de refuerzo. Así es que, por favor, jóvenes, no dejen pasar esta oportunidad y aplíquense la vacuna de refuerzo, que es la tercera dosis de 18 a 29 años en la unidad deportiva de Ciudad Hidalgo. Por ahí los esperamos. Vayan, no dejen pasar el tiempo, por favor. Bien, en más información de corte estatal, tenemos más de 1.600 visitantes que disfrutaron de la tradición de Tierra Caliente en Casa Michoacán este fin de semana. Bueno, pues se llevó a cabo la fiesta de Casa Michoacán, que como saben, todos los fines de semana hay actividades artísticas. Ahí donde antes fuera la Casa de Gobierno, ahora se llama Casa Michoacán, donde se presentan actividades artísticas, culturales, gastronómicas, artesanales. En esta ocasión fue personas de Tierra Caliente, las cuales pudieron disfrutar más de 1.600 visitantes, acompañados del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y su familia. Fueron en total 49 representantes artísticos de los municipios de Huetamo, San Lucas y Caracuaro, quienes compartieron con el público sones y gustos como el Mastuerzo, el Gilguero, la Rabia, el Pañuelo, Juan Colorado, Gusto Federal, entre otros. Además de una presentación de danza folclórica, en la que se interpretaron las piezas Tengo un amor que yo quiero, Morenita mía y la Rabia, entre otros. Seis cocineras tradicionales de la zona de Tierra Caliente ofrecieron chile de puerco, de longaniza, de ciruela y mango, también aporreado, frito, frijoles, frijoles puercos, combas, toqueres, mole rojo y ranchero, fruta de horno y cecina seca. Todo lo que es tradicional en la comida tierra calienteña, otros dicen tierra calienteña. Además en Casa Michoacán se presentaron cuatro exhibiciones, una de pintura al óleo del municipio de Caracuaro, una colección de Alfredo Chávez Ortega, 25 piezas de acervo del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce y trajes típicos de Michoacán. En total, 160 personas realizaron actividades en el gráfico móvil para aprender sobre la técnica de grabado y alrededor de un centenar de infantes disfrutaron del entretenimiento sano en la ludoteca. En otra información que viene desde el Congreso del país, el maestro Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, pues sigue haciendo trabajo legislativo y nos comenta estas actividades que vienen realizando allí en el Congreso los distintos dictámenes que se atendieron en la sesión ordinaria del pasado fin de semana. Entre otros, un dictamen que reforma el artículo 225 del Código Penal Federal, él es doctor también en ciencias penales. Dictamen que reforma constitucionalista, dictamen que reforma los artículos 1 y 9 de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Se atendió un dictamen que adiciona al artículo 16 de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. Se dictaminó también algo que reforma el artículo 5 transitorio del decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de la Defensoría Pública, así como de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral. Se dictaminó que se adiciona una fracción sexta al artículo séptimo de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. También se adicionan los artículos 737 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y Actividad Artesanal. Viene otro dictamen que adiciona la fracción 10 del artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. De igual manera, se dictaminó y se reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Estas son actividades del maestro Leonel Godoy en el Congreso. Bien, pues tenemos imágenes aquí de estos incendios que ya están sucediendo por muchos puntos geográficos de Michoacán. La sociedad debe de estar atenta y participando para evitar estas conflagraciones que tanto daño hacen a la naturaleza. El gobierno de Michoacán utiliza helicópteros acondicionados como un helivalde para sofocar llamas en el Cerro La Cuartilla este pasado fin de semana en el municipio de Cotija y reforzar con ello las faenas de control que tienen tres días operando en este bosque de pino y encino. El secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, informó que dicha unidad lleva más de dos horas de vuelo y ha vertido 29 cargas y más de 23.000 litros de agua sobre la zona de conflagración. Bueno, en el lugar del sinistro, el secretario detalló que debido al amplio polígono que ha alcanzado estas llamas se solicitó apoyo aéreo para atender el sinistro. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dispuso de dos helicópteros para utilizarlos en el combate de incendios y atender esta emergencia, por lo que pidió apoyo a la ciudadanía en el cuidado y la prevención de incendios. Bueno, tenemos más información para ustedes, también de las actividades de diferentes niveles. Bueno, tenemos aquí información, esta viene de Ciudad de Hidalgo, se está, autoridades municipales, estuvieron en una rueda de prensa el pasado fin de semana en Morelia, donde se llevó a cabo para dar a conocer la realización del tercer reto condesa de Miravalle, B-Suzuki 2022, que se efectuará el próximo 2 de abril del año en curso en la ruta Charo-Ciudad Hidalgo-Tuxpan-Cungapeo. Ahí, participantes tendrán la oportunidad de experimentar el evento único, disfrutando las bellezas naturales del municipio de Hidalgo y la región. Este reto busca la convivencia entre los motociclistas de todo el país. Es una ruta que te invita a descubrir entre bosques y montañas la belleza y los lugares icónicos de Michoacán, conociendo los caminos que enamorarán a cualquier biker o biker. La distancia total del reto es de 304 kilómetros, con un tiempo recorrido de 8 horas, con tres tramos cronometrados de 55 kilómetros, una superficie 100% pavimentada. Así es que invitamos a todos los aficionados a este deporte de los bikers, del motociclismo, donde habrá un recorrido por esta parte oriente para después llegar a visitar esta antigua ex-hacienda de la Condesa de Miravalle. Esto es muy cultural, que puede ayudar mucho a promover también el turismo en el oriente de Michoacán. Bueno, existen plazas, calles, avenidas y barrios de la Ciudad de México que se visitan con frecuencia, sin saber realmente el origen de su nombre, la Condesa, allá en la colonia Roma, Colinda, de la delegación Cuauhtémoc. Bueno, ¿por qué la Condesa? Bueno, pues es conocida por su vida nocturna, esta zona del DF, pero no muchos conocen el origen del nombre y tú podrás conocer parte de su historia. En esta tercera edición se podrán descubrir las rutas de la Condesa de Miravalle en Tuxpan y Jungapeo a través de su ex-hacienda en ruinas, comidas y relatos con una versión semi-rally que lleva tu experiencia al máximo donde descubrirás rincones de Michoacán fuera del turismo tradicional con tres tramos cronometrados de velocidad y con dispositivo de seguridad en cada momento. A este evento podrán participar cualquier cilindrada a partir de los 200 centímetros cúbicos en moto. Por el tipo de ruta se recomienda las motocicletas doble propósito, deportivas y chopper, haciéndolo un evento ideal para todos. Acompañantes son permitidos. El recorrido del rally es desde Charo, ahí inicia para continuar por Mil Cumbres, Ciudad Hidalgo, Tuxpan, Jungapeo, regresar por Tuxpan a Ciudad Hidalgo, Mata de Pino, Sabaneta, Pucuato, Mil Cumbres y llegar nuevamente a Charo. En el recorrido pasan por el mirador Mil Cumbres, siguen la ruta para llegar a Jungapeo, por el libramiento norte de Ciudad Hidalgo y de regreso vuelven a pasar por Ciudad Hidalgo, pero ahora por el libramiento sur, recorriendo el corredor turístico de las Tres Presas, donde los competidores harán una pequeña parada justo en la presa de Mata de Pinos, en la cual podrán degustar de tradicional nieve, así como probar la conserva de Ciudad Hidalgo, teniendo a su vez un stand con información turística del municipio, así mismo podrán tomarse fotos únicas con la vista de esta presa. Finalmente, se informó que se contará con el apoyo, a ver si tenemos más imágenes, con el apoyo de protección civil, seguridad pública, tránsito, para atender cualquier eventualidad, los registros regulares antes del 26 de marzo, con un costo de 1.500 pesos, extemporáneos 1.800, sujeto a disponibilidad, acompañante 700 pesos, en cualquier fecha cupo limitado a 150 participantes, incluyen hidratación en la ruta, jersey, foto, sticker de evento, medalla por competidor, participación en la rifa. El evento cuenta con seguridad, barredora, ambulancia y médicos en la ruta, se integra a la libreta de ruta, y también por satélite, aplicación en Android. Bueno, pues aquí tienen el oriente, invitándolos a que vengan a disfrutar del oriente de Michoacán. Por nuestra parte es todo. Allá los controles técnicos, está Adrián Garfias, está Carla, y en unos minutos más tendremos Profeco Informa. Que tengan un feliz inicio de semana. ¡Gracias!